Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hoy vamos a hacer unas nuevas grabaciones que ustedes irán viendo en las próximas semanas. La primera es sobre los comentarios que ustedes han hecho últimamente desde el último vídeo que dedicamos a estos comentarios en el blog. Bien, empiezo por los últimos que han enviado, los últimos comentarios. El último es de un señor o señora, no sé si será hombre o mujer, que se llama Kalf Slaps. Me dice sobre un vídeo de orientaciones para psicólogos, excelente vídeo. Bueno, pues simplemente a los que hacen este halago, este a gratitud, pues yo también les agradezco que ellos hagan esto porque siempre produce en mí un cierto ánimo, una cierta... es como nutrir mi narcisismo un narcisismo. En este caso creo que bueno porque se corresponde con un trabajo que yo hago que también el narcisismo bueno es aquel que se basa en algo que nosotros hacemos, en algo que es bueno, en algo que es honesto, en algo que es eficaz. Y por tanto no es un narcisismo imaginario, no es un narcisismo, digamos, por así decirlo, delirante, sino que es un narcisismo basado en la realidad. Ese sería una parte al menos del narcisismo bueno. Bien, el segundo comentario, y este señor me ha hecho varios, Roberto Rodríguez. Él me habla de un vídeo que yo hice, Victoria de una vocación, un edipo resuelto, y me pregunta si podría ahondar en este tipo de problemas que narro en este vídeo. A ver, Roberto, mira, qué te diría yo que te pudiera ayudar. Una de las cosas fundamentales de la vida es que nosotros podamos tomar, ver nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros afectos, todo aquello que es así como muy espontáneo, nuestras pulsiones, aquello que está antes de la reflexión, antes del pensamiento, antes del yo, algo así como que es impulsivo, impulsivo, pero el impulsivo puede ser pulsional o relacional. Entonces, todos esos impulsos para convertirnos en personas maduras y razonables tenemos que secundarizarlos, tenemos que subordinarlos a nuestra capacidad de pensar, es decir, llevarlos a nuestra mente para allí pensarlos y a partir de esa reflexión y ese análisis entonces decidir cosas y pasar a la acción, sea una acción sobre nosotros mismos o una acción sobre el mundo, sobre la relación con los demás o lo que sea. Esto es una cosa esencial en la madurez de un ser humano. Si cualquiera de vosotros no ha podido lograr esto por lo menos hacia un cierto grado sin querer ser excesivamente perfecto ni ideal, sin una cosa pues normal, pues puede pensar y con razón que hay en él un grado de inmadurez bastante grande. Hay que poder coger todos nuestros impulsos, todos nuestros deseos, todos nuestros deseos de todo tipo, deseos sexuales, de tipo de agresivo, deseos de relación, cosas que a veces proyectamos impulsivamente los demás sobre el mundo, sobre la vida. Hay que poder coger todo eso, llevarlo a nuestra mente, pensarlo, para después de haberlo analizado y pensado, actuar. Si ese proceso no sabemos hacerlo, podemos decir que todavía estamos en un grado de inmadurez o de madurez importante. Por tanto, Alberto, esto es una cosa que te digo como un esfuerzo, como un logro que tú tienes que ir consiguiendo para convertirte en una persona que pueda, digamos, haber resuelto bien tu edipo. El edipo son, tal como lo planteaba Freud, pues una serie de deseos que tienen que ser, por así decirlo, como él decía, empleaba la palabra castrados, pero castrados quiere decir que tienen que ser llevados a la mente y hacer este proceso que es lo que te acabo de decir. Bueno, Roberto, también gracias por tus comentarios. Bueno, también me hace un comentario, siempre hace comentarios, Esteban, Esteban es una persona, siempre digo, Esteban y Rafael son como dos pilares de los comentarios, porque siempre hacen comentarios importantes, interesantes, con una reflexión profunda y adecuada a lo que yo digo. Y bueno, pues en este caso no es menos que en otras, que en otros, por ejemplo, me dice, volviendo, en este vídeo que puse, volviendo sobre los delirios, Esteban me dice, este señor tuvo unos modelos parentales nefastos para su desarrollo emotivo. Aquí leo yo los fantasmas primarios del inconsciente. Esto de los fantasmas primarios del inconsciente es algo que Freud planteaba, que había unos fantasmas como era todo lo que tiene que ver con el edipo, etc. Y luego le dice, y el mecanismo defensivo de proyección reactiva. Bueno, es un comentario que le hace a este vídeo, que me parece un comentario muy adecuado y como siempre, pues está en el clavo y yo le agradezco mucho a él y a Rafael que sean pilares de estos comentarios, porque es importante para este blog, ¿no? Son personas que ayudan mucho al funcionamiento del blog. Paso a una, es una mujer, se hace llamar aquí salteña, no sé si será porque vive en Bolivia, en Bolivia creo que hay una zona que se llama El Salto, El Salto, no sé si será por eso o será por otras razones. Ella me dice, este es un comentario muy curioso, muy curioso y muy importante dentro del psicoanálisis. Fíjese, es una mujer que dice que siente unos sentimientos muy profundos, unos sentimientos afectivos, etc. con respecto a su analista. Ella está haciendo un análisis con una mujer. Es lo que se llama una transferencia, una transferencia que tiene con los afectos, con la sexualidad y que ella ha depositado, ha proyectado en su analista. Esto lo trata el amor de transferencia, esto lo trata Freud bastante cuando habla sobre el amor de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está en análisis, en análisis sea hombre o sea mujer, como se despiertan en esa relación que lo que intenta la relación terapéutica es que afloren todos los sentimientos, todos los deseos, todas las reacciones, todo nuestro, todo lo que está reprimido en nuestro inconsciente, que son montones de cosas de tipo afectivo, de tipo sexual, de tipo agresivo, de tipo amoroso, de tipo de necesidad, de ternura, de necesidad, de descarga, de muchas cosas que llevamos ahí de todo tipo. Bueno, pues en el caso de esta Salteña, me dice esto, y yo lo que te digo, Salteña, ya te lo dije en la respuesta a tu comentario, es que esto es normal dentro de un análisis y que lo que hay que hacer con esto es llevarlo al análisis. Es decir, hablarlo con la terapeuta en la sesión. Porque la transferencia y contratransferencia, que es lo que el paciente siente hacia el analista y lo que el analista siente hacia el paciente por aquello que se produce dentro de la sesión, a eso se llama transferencia, y contratransferencia es normal y es un poco el centro y la base del psicoanálisis y más aún del psicoanálisis actual. Por tanto, llévalo a tu análisis, háblalo con tu analista, que sea motivo de análisis, motivo de profundización, y poco a poco, si el análisis funciona bien, se irá disolviendo porque tú distinguirás que eso es una cosa tuya, que una cosa es el amor a otra persona como un objeto diferente a ti, como algo que está ahí fuera y que tiene una realidad propia y distinta a tu deseo y a tus afectos, y otra cosa es lo que tú proyectas de dentro de ti hacia esa persona porque ha estado reprimido y sale pues como de estampina, ¿no? Sale así fuerte. Bueno, esto es lo que, por tanto, gracias Alteña por tu comunicado. Bueno, hay aquí otro comentario de una Begoña, ella me habla del vídeo que yo hice sobre sobrevolviendo sobre los delirios y me dice que ella está de acuerdo con lo que yo dije y me dice que la teoría de Freud sobre, donde yo hablaba un poco sobre el caso de Reber, me dice que ella lo ve como yo lo digo y no lo ve como lo dice Freud. Freud piensa que los delirios de Reber eran una consecuencia de la homosexualidad, es decir, cuando hablo de homosexualidad no quiere decir la sexualidad en el sentido solo como un impulso instintivo, sino con todos los componentes que la sexualidad tiene incluidos los afectos, los sentimientos, etcétera. No solo había ese impulso sexual así estrictamente como si fuera el impulso sexual de un animal, ¿no? Sino con todos los componentes humanos que ese impulso tiene. Yo lo veo más bien, yo hablaba de un caso, el caso Feral, que así le llamo, yo hablaba de este caso, que este hombre lo que le ocurre es que tiene un odio muy grande a su padre, pero un odio infernal. Ahora bien, ¿por qué tiene ese odio? Ese odio lo tiene porque ese padre, que es un hombre extremadamente narcisista, no ha podido tolerar nunca que su hijo tenga una entidad propia, ni de niño, ni de joven, ni de mayor, que ahora ya es relativamente mayor, no mayor, pero sí mayor. Entonces, este odio es lo que ha marcado la relación toda su vida con su padre. Evidentemente, evidentemente podemos pensar que lo que le habría gustado, claro que sí, a este niño y a este señor, es haber tenido una buena relación con su padre y haber podido proyectar sobre él su homosexualidad, es decir, sus afectos, sus afectos sexuales, aunque luego, y sus, es decir, sus impulsos sexuales y sus afectos, que son un componente también en esa relación que uno tiene con el padre, aunque luego, como ustedes saben, esto si se resuelve bien, si el edipo se resuelve bien, el niño pasa de la madre al padre, el niño me refiero, hombre, pasa de la madre al padre y se identifica con el padre para desear convertirse en un hombre como él. Y por tanto, los afectos quedan sublimados, quedan elevados a afectos que ya no tienen esa parte tan impulsiva, sino que son sublimados y expresados de una forma mucho más yólica. Entonces, bueno, esto es lo que yo creo, este hombre, este hombre, este, este, el caso Feral, del que yo le hablo ahí, yo creo que su, su, el deseo, lo que él le habría gustado tener hacia su padre, los afectos, quedaron completamente reprimidos y se convirtieron en un odio feroz hacia su padre, porque ese padre, que era extremadamente narcisista, no podía soportar que su hijo tuviera nada, no podía soportar que tuviera una personalidad propia, que dijera algo, que expresara algo, que hiciera algo por su cuenta, sino que tenía que ser ordeno y mando como un, como un, como un sargento, digamos, chusquero, que, en el peor sentido de la palabra, que ordena y manda, ordena y manda, como algunos han tenido la experiencia cuando se hacía la mili de dar con un sargento así, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que, lo que tengo que decir a, a este comentario de Begoña, ¿no? Luego, eh, bueno, Roberto Rodríguez me ha hecho varios comentarios, eh, pero, eh, bueno, ya le he dicho algo, no puedo ver con detalle todos los comentarios, pues sería muy largo, ¿no? También aquí veo otro comentario de Rafiel, que, como ya he dicho, Rafiel y Esteban son dos pilares de este, de este, de este blog. Me habla sobre el vídeo volviendo sobre los delirios, ¿no? Y, por ejemplo, me dice, buenas tardes, él me llama doctor, doctor Juan. Yo sé que por los países estos de América del Sur la palabra doctor se utiliza mucho. Yo no soy doctor, yo soy licenciado, no doctor. Por tanto, no quiero atribuirme en nada que yo no sea. Lo que soy, soy, lo que no soy, no soy. Y, bueno, es así. Pero yo sé que por ahí se utiliza mucho la palabra doctor. Eh, bien, me dice, por ejemplo, sobre ese vídeo, me dice, eh, buenas tardes, doctor Juan. Es un gusto el seguirlo en su blog y agradeciendo sus brillantes conocimientos y la fluidez de hacer, de hacer de los temas más comprensibles y que algunos algunos vamos poniendo en claro nuestros estudios a esas grandes teorías y trabajos que nos dejaron nuestros antecesores. El trabajo con estos pacientes es tedioso, pero al mismo tiempo van acentuando nuestros conocimientos en ese puente que existe de llevarlo a la realidad gratis. Bueno, cierto, es decir, con los pacientes, digamos, psicóticos, eh, mire, hay que tener mucha paciencia y fíjese que ahora, después, a ver si lo veo, hay otra señora que se llama Carolina, Carolina Darby, que me escribe un correo muy largo sobre este tipo de pacientes, digamos, psicóticos. Y ella tiene una concepción de, dice que ella trata o trabaja con este tipo de pacientes. No sé, creo que es una mujer que es abogada y no sé qué trabajo hace con estos pacientes. No me lo explica bien en su... Pero bueno, pero ella tiene una concepción sobre estos pacientes muy diabólica. Me dice, bueno, que son... Voy a leerles algún comentario. A ver... Un momento... Bueno, él dice, ella me dice que este paciente del que yo hablo, eh, me dice, tenga mucho cuidado con ese paciente. Son mentirosos, manipuladores, camaleónicos, y en este momento está asistiendo a la terapia, no para sanar, sino para que usted le enseñe cómo poder establecer conexiones con gente que eventualmente serán sus víctimas. Eh, enseñarle empatía es enseñarle empatía cognitiva, mas él carece de empatía emocional, que nos caracteriza plenamente como seres humanos, y además usted es la única persona que lo pela en este momento. Los demás le tiran un hueso para que sobreviva, pero fíjese que seguro que no tiene a nadie en su familia, ni menos aún ha podido vincularse sanamente con una pareja, lo cual es mejor que no haya encontrado a nadie porque la destruiría. Creo, 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 a ver, cree usted, o creo usted, sabe bien, son personalidades border, no están ni en psicosis, ni en neurosis, etcétera. Bueno, es un correo muy largo. La cuestión es que esta señora, Carolina, Carolina, un saludo, tiene un concepto muy diabólico de estas personas, muy diabólico. Yo no tengo ese concepto, yo no tengo ese... Es decir, en algún momento la teoría kliniana tuvo esta forma de proceder, es decir, veía a los pacientes con un contenido diabólico muy grande. Yo me acuerdo que tuve una de mis analistas, cuando yo empecé el análisis con ella, lo he dicho en algún vídeo, yo tuve el deseo de retirarme, de dejarla, porque me invadía constantemente. Yo quería hacer un análisis tranquilo y sereno y ella me invadía. Yo me quedaba en silencio un momento y ella seguía, bum, 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 me bombardeaba. Y a las cinco sesiones yo tenía ganas de irme de allí, porque, bueno, porque no me dejaba pensar, no me dejaba tranquilizarme, no me dejaba tener serenidad, me excitaba, me invadía. Y era una persona con una orientación en aquel momento, al menos, muy kliniana. Y la teoría kliniana ha tenido a veces esta faceta, y yo creo que después ha habido muchos pensadores que han corregido esto, de ver al paciente como alguien muy diabólico, y como que había que sacarle todos los demonios que tenía dentro. No, yo no veo la cosa así, yo veo que los seres humanos podemos tener dentro de nosotros mucha maldad, claro que sí, en todos nosotros hay maldad, no lo olvidemos, en mí también, por supuesto, claro que sí, y en cada uno de ustedes. Esa maldad procede de que muchas veces hemos tenido malas relaciones de objeto, pero también procede de que la construcción de nuestra humanidad es problemática y difícil, y requiere buenas relaciones, buenos modelos, y requiere tiempo. Eso, tanto a nivel individual como colectivo, no es fácil. Y por tanto, es verdad que dentro de nosotros hay maldad, claro que hay maldad, y dentro de estos pacientes que han tenido unas relaciones tan malas como en este caso del caso Fera, pues mucho más todavía, y por tanto, pero yo esa maldad no la veo como algo diabólico, la veo como que tiene una génesis, una génesis que podemos llegar a ella, que podemos estudiarla, que podemos verla en esa especie de terapia que va avanzando y que va haciendo un proceso de regresión, pero también un proceso de progresión. Esa maldad que vemos en los pacientes tiene un origen, tiene un desarrollo, podemos entenderla, no sale de la nada, no es que el diablo esté dentro de ellos y nos vaya. Sí, puede haber, de este tipo de pacientes agresivos, por ejemplo, este paciente del que yo le hablo no es agresivo, no es violento, no es más violento, por lo menos me refiero, no exterioriza su violencia conmigo o con los demás, de una forma así como, sí, ha tenido sus malos momentos, pero bueno, dentro de una cierta no exageración. Bueno, pues esto es lo que yo puedo decirle a Carolina y a ustedes sobre este tipo de pacientes más regresivos y más problemáticos y con una mala suerte impresionante en su historia personal. Bueno, de nuevo, otro comentario sobre Silvia Colado, me habla de hacer un vídeo sobre alcoholismo, no he hecho ningún vídeo especialmente sobre alcoholismo, es decir, pero miren, todas las ediciones, generalmente cuando hablamos de ediciones, hablamos de las drogas, el alcohol, los juegos, etcétera, pero adiciones hay un montón, todos somos adictos a un montón de cosas, este mundo nos inyecta, esta sociedad, esta organización nos inyecta cada día en vena un montón de cosas peligrosas, nocivas, por ejemplo, el deseo de dinero, el deseo de poder, el consumir a todo tren, etcétera, etcétera. Esas son drogas poderosísimas. ¿Qué drogas son más poderosísimas? ¿El alcohol? ¿El tabaco? ¿Las drogas? ¿O los juegos? ¿Las máquinas? Bueno, estos son lo que se habla así de droga en el sentido estricto de la palabra, pero luego existen todas estas otras que forman parte de la organización de este sistema. Entonces, yo le diría a Silvia que, bueno, que tenemos que tener una actitud con respecto a las personas que utilizan cualquier tipo de drogadicción, una actitud de comprensión, de comprensión de su situación, de comprensión de ese problema. Y nosotros como terapeutas tenemos que entender a estas personas, analizar con ellos toda su vida, ver cómo han llegado a eso para poder sacarles de ahí, en un proceso que es difícil, que es difícil. Yo he tenido, ahora últimamente no he tenido pacientes con problemas de juego, con problemas de alcohol, con problemas, etcétera, de las máquinas. Bueno, y siempre he hecho este proceso de tratar a estos pacientes como a otro cualquiera, solo que ellos tienen otra problemática y a esa problemática, pues tengo que tratarla como trato a cualquier otro paciente. Los considero personas, pues que han tenido ese problema, que yo tengo que ayudarle a salir de ahí. Por tanto, tener una actitud comprensiva con ellos y ayudarles a salir de ahí. Gracias Silvia por tu comentario. Hay otro señor que, bueno, tiene un nombre que yo le dije que sería bueno un momento que suelo cambiara por otro nombre más personal, Bicicletas Fortuna. Un momento. Un momento. Bueno, Bicicletas Fortuna me dice que está en un momento. en psicoanálisis. Y ella, él me habla de esa diferencia entre cómo progresar, cómo entender esa diferencia que hay entre deseo y realidad. Bueno. Entonces, le diría, le diría a este señor que luego me ha escrito un correo en mi correo personal y yo incluso le dije que me llamara por teléfono a una hora, hora española para hablar con él, pero que yo sepa no me ha llamado, no me has llamado, no me ha llamado. Entonces, le diría un poco sobre este problema que tiene que llevarlo a su análisis. Y este hace un análisis. Esto del deseo de la realidad es fundamental dentro del esquema psicoanalítico que el terapeuta tiene que manejar en su mente en relación con los pacientes. Es decir, los pacientes manifiestan su mundo interior, sus deseos, su historia, sus necesidades afectivas, sus relaciones, etc. Y hablan de ese mundo subjetivo de ellos que han formado a lo largo de su vida. Y ahí están sus deseos de una forma a veces muy fuerte, muy, 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 con mucha carga afectiva y con mucha carga pulsional. Claro, eso tenemos que distinguirlo de la realidad externa. El mundo, el mundo, la sociedad con su organización, los demás como objetos externos y diferentes a nosotros mismos, no son nuestros deseos, no es nuestra subjetividad. Nuestra subjetividad es una cosa y la objetividad es otra. Esa diferencia entre sujeto y objeto tiene que estar siempre en nuestra vida. Es decir, la distinción entre sujeto y objeto. ¿Para qué? Para no confundir todo lo que nosotros somos con lo que es el mundo, lo que son los demás, etc. Porque si no, andamos siempre proyectando sobre el mundo todo nuestro mundo, todo nuestro interior, todos nuestros deseos, nuestros conflictos y confundiendo, estando en un estado de confusión constante. No. Distingamos lo más claramente posible nuestra subjetividad de la objetividad. sujeto y objeto, pero que entre los dos corra el aire, que haya distancia, para no confundir. Yo digo eso, que corra el aire, que haya distancia, para poder analizar la cosa. Porque si no, no tenemos capacidad suficiente para analizar esa relación de dos realidades diferentes que es el sujeto y el objeto. Bueno, pues nada. Bicicletas Fortuna, un saludo. Y si quieres puedes llamarme a las horas que te dije en un correo personal al que te contesté. Bueno, pues esto es más o menos, posiblemente me haya dejado algo, pero yo pido disculpas a los que me escriben si a veces no, no, las cosas no salen perfectas. Lo que yo hago tampoco sale perfecto ni muchísimo. Sale pues, bueno, intento que salga de la mejor manera posible, pero también puedo cometer fallo y a veces fallos que alguien le hieran o que alguien se sienta un tanto abandonado. Yo le pido disculpas a quien sea así. Y bueno, cualquier persona que pase esto, pues que me lo diga, yo intentaré corregir, porque yo también tengo que corregir, por supuesto, muchas cosas en esta relación que tengo con todos ustedes. Y díganmelo, díganmelo y yo intentaré pues hacerlo mejor y hacerlo de otra manera y, en fin, y ser con ustedes agradable y tenerle en consideración y con un afecto que aunque no los conozca, pero bueno, intuyo, desintuyo a ustedes, les imagino de alguna forma a ustedes a través de sus comentarios. Bueno, pues nada más. Seguiré, como ya les digo, periódicamente cada mes seguiré comentando los comentarios que ustedes me envíen y, por tanto, que sepan ustedes que voy a hacer eso a partir de ahora siempre o, por lo menos, casi siempre que grabe videos. Bueno, pues nada, simplemente desearle, darle las gracias por sus comentarios y desearle lo mejor en estas fiestas que se aproximan de Navidad. Muchas gracias. Gracias.